Música 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 Muy buenas a todos, aquí Iban y hoy voy a jugar una partida con Odin de support Un asunto, ah, nunca lo uso Odin de support Vamos a ver y estoy jugando con Destructor y una Nudez que está más... ¿Leonet? Un algo así Bueno, vamos a desbloquearlo porque no porque están llenando las venidas Música 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 ¿Conodín? Síganme en cabrón Sí, güey ¿Por qué coño hay Cuatro físicos y un manco? Porque somos las... Anubis Habías agarrado Si eres nuevo, pégale, ¿no? Acá, negro Pero vengan acá Dos para eso, boludo Dos para eso ¿Es nuevo Anubis? No, creo Bueno, si es nuevo, se lo saco Lo mataron en el... ¡Mira, mira! ¡Adiós! ¡Vamos, Materasu! ¡Vamos, Anubis! Los puto, vamos Paso de estar perdiendo el tiempo con estos verdes ¿Dónde vas, Tenea? ¡Montos de mierda! ¿Dónde vas, Tenea? ¿Dónde vas, Tenea? Y tiene descado de raíces, boludo Tenea, ¿no ves que te estás pegando? No Estoy de falso Vete, 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 que te cubro Vete, 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 vete Cálmate, verga Estoy bien Vete, vete Te van a matar Vete, vete, vete Vete, vete, suicida si la mato no se va a escapar ah que la vas a matar ahorita que baqueemos ahora nos vamos a reír nosotros se están riendo los cabreditos ahorita nos baqueamos y luego regresamos a la line y nos reímos yo se que pelo estoy calmado bueno bueno me hice una doble una doble con Odin mientras tu te pedes no hay pedo le vas a hacer el daño insano ahorita ahi estan me voy a hacer esto poneto su a 5 dijo 5 voy a poner un guardo un lindo guarda ahi podes ahi asi voy a invadir del otro lado ah hay una nube del otro lado tambien necesitas ayuda no hay ahi porque tu calma calma baby si este es ulti o ella no tiene ulti bueno voy a hacer este aqui Tengo ulti cuando quieran, cuando quieran Buen compañero, a donde esta, marcarlo en el mapa Ah, y esta a la vez ¿Puedo matar a una? ¡Saltalos a la verga! Listo, aca esta, aca esta, atrapada Dale, dale, gasto 60 ¿Se escapan a la negra? Dale como aguanta esta ¡No! ¡Tu puta madre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Yo te salvo! ¡Corre! 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 ¡No mires atrás! ¡No! 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 ¡No mames, verga, media! ¡Puta madre! ¡Y eso que es el carril mas largo ese! ¡Y me lleve, mustia! ¡Me lo tomo! ¡Camino ahí a la verga! ¡Mira! ¡Le voy a decir el juego psicológico! ¡Me va a quedar acá! ¡Ah! ¡Pero me lleve a la curva! ¡Uh! ¡El otro Anubi esta cerca! ¡Ay! 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 ¡Está cerca! 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 ¡Pero de este Anubi! ¡Pues eso es ese Anubi! ¡Le! Le caigo! ¡Le caigo! ¡Le caigo! ¡Le caigo! Ya, gasté el vino! ¿Me compra Peto? ¡Me mató! ¡PETO! ¡Cáele! 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 ¡Cáele para su puta madre! Y te lanzaste, yo no hice para atrás, fendidos No importa Ahí, el básico los mato, br** Ahí va su héroe Kylen, Kylen, Kylen A ver, Kylen, bueno Tor, 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 Tor Yo, ya no me iba a tirar, porque tú dijiste que ya me hiciste La mierda, gü** Se queda Nai Que Leddy no pone sentinela Yo puse sentinela Pues se acaban Asco, Disney Jajaja No joda mia que te pone Asco de snake dude Asco de snake dude Venga es mio Que yo tengo para todos Duda asco de niño dude ¿Ahora me responde rápido? No le voy a responder, ¿Ahora me responde rápido? No le voy a responder ¿Qué malo? No, 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 porque una amiga me... yo le respondo rápido y no me responde, me responde después 4 horas, 5 horas después me responde 2 horas, que espera, que espere, que espere, que espere, ahora estoy ocupado Ocupado Ocupadito esto Ahí va Está ocupadito, está ocupadito Uh, no me puedo robar nada boludo Eh, me voy a vaciar, me voy a vaciar para poner guard Thor, mira el Thor, el Thor de ellos se tira la ulti desde acá, desde ahí se tira la ulti del Thor, de ellos, de todas las que él tiró, siempre se tiraba de ahí Así que, un lindo guard ahí, OP, estos guardas OP que pongo De acá se tira Sé mis ojos Sé mis ojos Dale Eh Surprise ¿La matamos? No se puede escapar Dale, Snake, unos básicos Tuyos No, pues quería estunearle a mí mismo, pero ¡Snail! ¡Uy hijo de puto se me lanzó! Yo te cubro, yo te cubro O anda que tu papá se me lanzó ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? Pégale todo lo que quieras, pégale todo lo que quieras ¡Snail! ¡Vendida! No, si te va a matar No, Thor, 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 Thor ¡Ugh! ¡Salta, molesto! ¡Avite, la pendeja es! ¡Adiós! ¡Y lo matan, boludo! ¡Y lo matan, boludo! ¡Y lo matan al otro! ¡No jodan! ¡No mames! ¡Vaya acá! ¡No mames! ¡Es Thor, boludo! ¡Que nos tocó! ¡Es Thor, OP! ¡Ah! ¡Ahora dice! ¡Vaya acá! ¡Pendejo! ¡Le está ahí! ¡Vaya a ganar, boludo! ¡Como siempre le dices al lado! ¡Otra vez! ¡Tienes Curse, boludo! ¡Tienes Curse! ¡Ese Thor, OP! ¡Y yo te dije! ¡Ese Thor, OP! ¡Que nos toca! ¡Vaya a defender, muestra Thor! ¡Vaya a tener que usar Sprint! ¡Si va a pestaña! ¡Papa Vergo! ¡No dice que va a atacar si no ataca! ¡Perga, wey! ¡Yo que dije! ¡Perga! ¡Tienes una puta boca de mierda! ¡Habla de si es! ¡Negro es negro, maraca! ¡Atacá! ¡Vaya a atacar! ¡Vaya a tirar mi puta útil! ¡Vení, Thor! ¡Reíte! ¡Reíte! ¡Conferencia de tu madre! ¡Vení! ¡Reíte, cabrón! ¡Vení! ¡Vení, maricón! ¡Vení! Llegó tu papi ¡Vení! ¡Sorpresa! ¡Se ve rápido! ¡Es ley! ¡Una linda uti ahí, cabrón! ¡De esas OP que tenés vos! ¡Bueno, de esas pocas OP que tenés! ¡Vale, el gallo! ¡Vale! Y la matan Y me mata Atenea, boludo No, F7 Acá no existe F6, boludo ¿Cómo es posible que una materaza no pueda con la cerca? Para nada A ver, vamos a ver El Pro, el Pro, a ver cómo escapa el Pro A ver cómo escapa el Pro Dale, a ver, entro Y se escapa el cabrón Y se escapa Lo peor es que se escapa Y se escapa la nube Y se escapa Voy a poner un guarda en la nube Porque me da lástima, boludo Sé mis ojos ¡Suprise! ¡Anubis, todo tuyo, compañero! Cuidado en miedo, creo No sé, ¿me agarro un lagazo? Voy a caer, voy a caer ¿Dónde está el Thor, boludo? ¿Dónde está nuestro Thor? Ahí está tomando la leche en el aire Dale, Thor, dale, Thor Dale, Materasu, dale, Materasu ¡No mames! ¡No mames! ¡Sney, una ulti tuya! Bueno, ya no sé ¿Ya? Tirá, tirá, Tor, tirá, Tor ¿Cómo tiene el acerque? 5-0 ¡Mierda! ¿5-0? ¿Dos veces me mataron? ¡Qué lástima doy! Me dejó Materasu, 0-4, qué mierda Bueno, por lo menos yo voy a mandar a dos bajas de la partida B ¡Cuidado que van para otro lado! ¡Sney, Sney, Sney! ¡Loca! Voy, negro, voy ¡Voy, voy! ¡Queda en la puta! ¡Déjame! ¡Voy, voy! ¡Aca está Nubis! ¡Aaauw! ¡Fuerz, por culo! ¡No te conozco! ¡No te vi! ¡Saneir! ¡Jajaja! ¡No te conozco! ¡Saneir! ¡Saneir, esa es a alguien que está más fedea de esa puta Max! Bueno, ya subió a 5 ¡Sí! ¡Está más fedea de esa serker! 2 preis voy a estar comprando nada más Soy matriz, soy matriz, esquivo las armas Esquivo las armas, di que soy matriz Que asco Porquería debe ser que... No jodas, a tener mierda Materazos de mierda, por eso quedaba el cc de la perra, porque no podía por eso pide solo Y la ulti la usa mal, boludo Y en la nube también la misma mierda Snape, ayúdame Tu torre Yo estoy seguro que estoy bien low, me vale verga mi torre A la verga la torre Por la torre cabrón, la torre Thor, lo viste el negro, ahi lo viste Thor Dale Thor, tomealo Thor Thor, Thor, te ayuda Andate a cargar Thor Pegaste el salto, corre Andate a cargar Thor Y ya, te sale... Acá está la negra de Atenea Gasto el salto, gasto el salto, gasto el salto Gasto el salto Te esperas Acá está, acá está, acá está, cabrón Una linda útil Thor Treinta años para ese auto de Thor Treinta años, cabrón Te voy a tirar a ulti ese perro Ya, ya voy, ya voy Ria Zen, Ria Zen, Ria Zen Vamos a venir al campeonato de Madrid Nah, por eso eso lo de mierda Son los leyes, boludo Es una pena, ah Uh, Atenea me está ganando de leve Esperad, esperad, toro Esperad, esperad, esperad Esperad, esperad Esperad, esperad Quedo leve, quedo, quedo experiencia ¡Si, mierda! Oh, ahí la matan a la... Ahí la matan a la sucia Dale, tirale algo, tirale algo No, que verle con ese mierda de gano Ah, si me alcanzó Eh, 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 eh Salte, salte No puedo, boludo Me cago en el muero No jodan, boludo, no jodan Ahí va la matera de supe Atrás, atrás ¡Anubis, miércoles! Ahí muere en 3 2 1 Muere, Anubis ¡Muere! ¡Anubis, dije! Voy, Anubis No sé, pero la reducción la tengo a nada Bueno, no, ni siquiera se reduce a nada Ahí matan a la masterazo 100% Mira Verga, ahí Thor, una ulti de ahí, Thor, una ulti, una ulti, una ulti, una ulti tuya Los piden al grito, los piden al grito, tutti ¿Querías a la verga? No, 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 no. No, 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 no. Lo que saca Voy a morir, no quiero morir, soy muy joven Soy muy lindo Corre Ay me jalo la porquería De la noche De la noche No, ay vení tal No, viene la torta Chao ¡SORPRESA! ¡NOOOOO! No vengo con el Snay Hola Tiro Ulti Me salve boludo Me salve de todas esas emboscadas Están a la nada nada todos Casi Por fin esa Snay hace algo Que verga, si se lo he estado ¿No lo matan? ¿En serio? ¿Lo matan a Thor? ¡Y me agarra el desgraciado este! Me estoy donde escapa como un cobarde Boludo, lo peor Nosotros tenemos otra oportunidad Si como que atraviesa esa verga Es demasiado rap ¡SORPRESA! SORPRESA! Me mata La venida nubes nos va a matar eh Thor está con nada de vida No vamos a la verga Thor no está con nada De vida Bueno, me saqué las ganas Maté a la noobie Bueno, ¿Quién está matando más veces? Bueno, a la snake A la noob, esa, boludo 3-6 Lo voy a escupir ese verga, boludo Al chile, boludo En corto Eh, ¿Cómo? Ah, ¿Quién tiene Spillin' Life? Pongan War, negro Estoy cansado de poner solamente eso War Pues si eres el support, verga Estoy cansado, verga Cierra el pool Hola, Thor Y se ríe el putito, uno Y se ríe, lo peor Y se tiró al medio Attack Attack, perro No, me cayeron todo Me cayeron Ah, pues si no Vamos a... No No, no lo mata a nadie Chau, 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 chau Chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau No, 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 no No, por favor No Tú eres muy lindo Te vieron duro Duro, literalmente Me dio pa' que tenga Pa' que guarde Pa' que sea Y trato' junta Ahí nomás Con un sanguchito Que no lo pegué Ahí fue la matera Su, boludo Me voy a comprar Eh, esto es mía No, me voy a comprar Spy Nunca me logro Salvar, boludo Salvar Boludo Boludo Eh, Bunny ¿Qué crees? ¿Cuánto te pagó el otro equipo? Jajajaja 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 Tengo Uti Tengo Uti pa' el medio ¿Cómo murió ese? Así ya murió Anubi Anubi De acá no se escapa, con vida ¡Tah! Y el Anjura está atrás ¡Corre! ¡Me jode! ¡Mata la Atenea, mata, boludo! ¡Mata la Atenea, mata, boludo! Poder, Odin, si tú eres el super Porque quiero hacer daño Esta es tu defensa mágica ¡Quiero daño! ¡Pego, músico! ¡Quedo daño! ¡Den el F6, boludo! ¡Den el F6! ¡Den el F6! El tiempo es tirado, boludo ¡Den el F6! ¡Den el F6! ¡Den el F6! ¡Den el F6! ¡Den el F6, boludo! ¡SORPRESA! ¡SORPRESA! ¡Y encima se escapa siempre, boludo! Bueno... Acá está la torta Y se ríe, cagón Eso es de cobarde, boludo Eh, bueno verga No, acá no se va nadie No, ahí me lo saca Ahí me lo saca, ahí me lo saca 400 me quedó con esa mierda Eh, 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 me escapó Chau Vete de acá a Trevidar, no me los traigas a alguien No me vieron, chau menastón Básico, todo es OP Esto es básico, todo es OP Y a pensar en ella y ahora sí. notas soka EäEnd, estas para Jan, que juguetes Eh ¿Puedes ver? ¿Hacemos tener los cunias? Bueno, ¿qué es fudia? ¿Quién es fudia? Ahí volvió ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué cae ese? Ahí ¿Te lo robas? ¿En serio? ¡Vete, vete, 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 vete! El otro bebé dice vete, 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 porque me encierran tu ulti ¿Cómo que decías que te quedas encerrado en mi ulti, negro? ¿Te encerran en mi ulti? ¿Que te vas a encerrar? Que te me conozco Vete, torta ¡Mira el garo ese 900 es el de hace rato! ¿Qué? El garo, el nadellona, el nadellona se fue del nadellona No sé, jaja Ahora si ya está... Hay un FK, hay un MKS Hay un FK, hay un FK Anubis! Anubis, que hace cabrón? Yo te cubro Anubis Ah, ese salto no mames Anubis, yo te cubro Jajaja Listo, lo sabés de ahí a Anubis Que te maten Anubis Yo te sentaba que... Inmune, tiró a Exis Si, que puto Y trae un MKM, que puto Puscharé a medio, va Bueno, aprovechemos el FK, boludo Porque no damos ganas nunca esta partida Esta partida, eh Si, si, me estoy volviendo Puedo puchar a medio Si, si, te da medio, vos Vos tranquilo Eh, va, eh, Snail, una útil en el medio Snail, una útil, una útil, cabrón T-T-T-T Anubis, allá Vení, dale Vení, vení, voy a matarlo Fijaos a este canchero este Que mierda se cree Voy a matarlo Matémonos porque podemos y porque queremos Dale Snake, dale Snake Y te tiré a fregar porque me alcanza Conjura, pero es mío Maten a este cabrón Ataquen, ataquen Para ese estamos, para atacar Ay, yo estoy tan que ya me uquea Aprovechame, aprovechame, aprovechame Fennec, 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 R que verga, lo demás a la verga Fennec, 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 Fennec Sigue al poder de Fennec De nada ¿De nada? Que Fennec, que Fennec hay, boludo Eeeh, así es Bardon, Snake Si, verga Estoy robando buffo en la parte de acción suena más rápido de la pelea o la música o a cagarla también o a cagarla también o a cagarla acá está TNA acá no salís vas a un lado acá venga ¡Ataquen cabrones! me tiro ataquen cabrones maten a todos acá no tiene que vivir nadie no tiene que quedar nadie vivo corre, corre feliz, feliz buena ahí vamos, vamos Fenix, Fenix, Fenix Fenix tanquea volvió Fenix titán Fenix titán todo, todo, todo Fenix titán titán, titán tenemos un niño de fuego a favor nosotras si, no lo voy a coletar, ¿no? dale, vení aprovechemos aprovechemos todo lo que jugamos si, no lo voy a coletar si, no lo voy a coletar me quedo en base que pasa apuesta el cabeza ya, no lo pongo si se puede si, no lo pongo si, no lo pongo si, no lo pongo si, no lo pongo La esperanza de este K boludo Cuando aquí río al mundo fue que... ... o el latín... río Que Snoop dices Para brilen para enemigos Igual Papu dice ¡Hala verga! ¿Cuántos toques quedan? ¡Guchidoku! Estaba bien pendejo el enemigo Con esa build Hice más daño que el amaterazo Y que el Odin boludo No, digo más que el Thor Más que el Thor Más que el Thor boludo Ese Thor Noob Por cuanto Por cuanto Noob 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 Noob